Una comisión de la Superintendencia de Cajas llegará a Arauca para investigar los programas de vivienda de Confiar. Procuraduría Regional Arauca hace acompañamiento. La Procuraduría Regional Arauca confirmó la presencia de un delegado de la Superintendencia de Cajas en Arauca para ponerse al frente de los programas de vivienda administrados por Confiar. Me confirmó la venida de una comisión directamente de allá de la Superintendencia, viene la segunda persona a bordo. El superintendente se disculpó por no tener otros compromisos, no poder venir, pero envió a una comisión de cuatro o cinco investigadores que se van a poner al frente del tema de la vivienda de Confiar. Según el Procuraduría Regional de Arauca, la Comisión de la Superintendencia de Cajas inspeccionará los diferentes programas de vivienda. Sí, yo creo que sí, esa es la labor y el mensaje que me dio el superintendente, que ellos van a investigar absolutamente todo el tema de vivienda de Confiar. Los funcionarios estarán por tres días inspeccionando y evaluando las diferentes urbanizaciones. Ellos van a estar aquí creo que dos o tres días, la comisión más de dos o tres días van a estar inspeccionando y van a investigar a ver qué está pasando, si hay cosas anómalas o no. Pero pues es importante que la misma caja de compensaciones ya se hubiera puesto al frente de esta situación. Esperamos que pues haya una explicación verdadera y confiamos en que las cosas salgan bien. El único interés de la Procuraduría es que realmente se les entreguen las viviendas en muy buen estado y se les entreguen las viviendas a los usuarios que ya están deseosos de vivir en su propia casa. El Procurador Regional de Arauca visitó los diferentes programas de vivienda de Confiar en el Departamento de Arauca. Sí, yo estuve visitando todos los programas de vivienda en los municipios y pues hay cosas que se tienen que corregir. Nosotros ya estamos haciendo la solicitud para que se corrijan y el tema de la luz, el tema del agua. El día de mañana, el día jueves, cité una mesa de trabajo conjunta con el señor gobernador, la señora directora de la caja de compensación, la directora de la empresa de energía y el acueducto para que conjuntamente todos se les dé una solución definitiva. La reunión también la tenemos planteada para las 9 de la mañana, el día jueves, en la Procuraduría con presencia del señor gobernador. La Procuraduría realizará una mesa de trabajo con la administración departamental para evaluar los programas de vivienda del gobierno departamental. La Procuraduría